En este caso tenemos el siguiente ejercicio Si Rdx es la multiplicación de Pdx y Qdx y a su vez Pdx es la multiplicación de X al cuadrado menos 3X más 2 y Qdx es X menos 3 el término independiente de Rdx tiene X Ahora, para poder regularmos en este caso el término independiente de Rdx cada vez a cada ejemplo necesitamos saber quién es Rdx para luego buscar el término independiente que es el valor independiente de qué término incluye que no tiene la variable en este caso, si queremos saber todo R de aquí que es nuestro término independiente observe que nosotros podemos calcular quién Rdx debido a que nosotros sabemos que debería multiplicación de estos dos polinomios si debería multiplicación de estos dos polinomios podríamos decir que sería multiplicar este y este polinomio que está acá debido a que estos son Rdx y Qdx ¿cómo quedaría entonces aquí la impresión? en igual cuadrado menos 3X más 2 que va a multiplicar a X menos 3 Observen que aquí tengo la expresión donde tengo Pdx por Qdx vamos a proceder a hacer una multiplicación para luego obtener el valor de Fdx y al final de la asociación de Rdx vamos a ver cómo reciclarlo en dos más rápido que proceder la inversión en este procedimiento Observen que para calcular el valor de Fdx se debería tomar cada término de estos y multiplicarlo distributivamente por el tm de Qdx entonces necesitamos hacer X al cuadrado por X y X al cuadrado por 3 por 3 después vamos a hacer menos X por X y menos X por 3 y por último sería 2 por X y 2 sobre 3 ¿cómo sería entonces la multiplicación? X al cuadrado por X sería X al cubo recuerda que coge lo mismo a y sumo los exponentes no ponemos nada X al cuadrado por menos 3 sería menos 3X al cuadrado ahora ya terminamos X al cuadrado vengo con menos X menos X por X sería menos 3X al cuadrado y menos X por menos 3 sería menos por menos me da más y menos X por 3 sería 9X ahora terminamos con el número 2 2 por X sería 2X y 2 por menos 3 sería menos 6X esto que ustedes ven acá sería el polinomio entre X que sería la multiplicación ahora a nivel de practicamos el polinomio o sea la fuente que no está completamente ordenada hay que faltan los parámetros podemos decir entonces ¿por qué hicimos eso? porque hay 2 términos con el exponente 2 hay 2 términos con el exponente 1 terminamos de ocuparlo y nos quedaría nosotros el polinomio entre X igual que X al cubo menos 3X al cuadrado menos 3X al cuadrado y al final menos 6X al cuadrado 9X y 2X todo al cuadrado se mantiene 11X y el polinomio entre X menos 6X quiere decir que este valor que ustedes ven aquí sería también el polinomio entre X escrito de forma ordenada y agrupada ya que el polinomio entre X nos preguntan es ¿quién es el término independiente del polinomio entre X? por lo tanto el término de X es menos 6X por lo tanto concluimos que la opción correcta en este caso sería la opción E cabe destacar que esta sería la explicación digamos bastante completa y la explicación del porqué esta sería el término independiente de la multiplicación pero para hablar pequeño cuando nosotros vamos a multiplicar los polinomios y nos preguntan el término independiente el término independiente simplemente va a ser la multiplicación de los términos independientes de los dos polinomios anteriores automático en este caso sería menos 3X2 nos damos un resultado menos 6 y ya tenemos entonces el término independiente en el caso de los polinomios anteriores ahora si le llegan a la pregunta ¿cuál es el grado del polinomio resultante? el grado del polinomio resultante pues saben que aquí es que pasa si quiero el grado del polinomio es 6 pero si lo quiero particular si necesitas una operación cuando quiero que el grado de una multiplicación de dos polinomios simplemente hacer la suma del grado del primer polinomio con el grado del segundo entonces ve que 2 más 1 me da 3 y automáticamente vamos a ver cuál es el grado polinomio resultante en una multiplicación es 1 entonces los grados para el término independiente multiplico estos dos valios y automáticamente puedo convertirse saber cuál sería este resultado hasta la próxima la respuesta que nos titles